Continuamos en las entrevistas políticas por todo el departamento de Risaralda. Hoy con un invitado que no habíamos tenido la oportunidad de entrevistar, el médico Javier Darío Marulanda, precandidato a la gobernación de Risaralda. Médico, saludo cordial, ¿cómo está? Freddy, muy buenos días, un saludo muy especial al programa Risaralda hoy, a todo su equipo de trabajo y a los seguidores y los risaraldenses que están conectados y nos siguen. Bueno, ¿cómo está de salud para afrontar toda esta campaña que se viene? Bien, Freddy, afortunadamente bien, haciendo un poquito de deporte, controlando el tema del peso, tratando de comer bien. De pronto nos falta descansar un poquito más, pero bien, pero bien, afortunadamente bien. ¿Y le toca tomar los Sartan y Amlodipino y todas esas cosas? No, 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 los Sartan y Amlodipino no, afortunadamente para la presión arterial no. Tengo muchos pacientes a quienes les formulo los Sartan, Amlodipino y muchos medicamentos antihipertensivos. Bueno, muy bien, médico. Bueno, quería preguntarle, pues inicialmente, ¿por qué esos deseos de querer ser gobernador de Risaralda? Freddy, inicialmente no era una intención, ni yo puedo mentir aquí, decir que desde niño yo siempre quise ser gobernador del departamento de Risaralda, eso no es así. Yo siempre quise, y afortunadamente lo soy, ser médico y cirujano, trabajar en el área de neurociencias y en eso he trabajado siempre. Yo soy un médico máster en tratamiento del dolor y trabajo con neurólogos, neurocirujanos y neuropediatras en el tema quirúrgico de enfermedades neurológicas degenerativas, epilepsia, Parkinson, Alzheimer, enfermedades de dolor crónico muy complejas. Y ahí me he sentido muy bien. Lo que pasa es que paralelo a la medicina siempre he hecho la parte administrativa. Entonces, estudié administración en salud, estudié alta gerencia, estudié maestría en administración de empresas y he sido un médico que también ha tenido una formación administrativa y en lo público he trabajado como secretario departamental de salud y siendo secretario departamental de salud, gobernador encargado en muchas ocasiones, en dos periodos, hace 14 años con el doctor Víctor Manuel Tamayo y hace ahorita, en los últimos tres años que nos tocó pandemia. Y eso me ha acercado mucho a la comunidad, me ha acercado mucho a la esencia de que es un servidor público y me apasiona, me apasiona bastante poder servir, poder trabajar por muchas personas que no tienen la posibilidad de llegar a muchos sectores. Cuando yo estoy en el sector privado, tengo un nicho, un grupo de personas con las que yo puedo atender. Cuando estoy en el sector público, tengo todo un departamento. Bueno, médico, me imagino que esta campaña política le cambia un poquito la vida porque tengo entendido que además de su profesión de médico, usted es un hombre de familia y además de familia y de campaña política, me cuentan que está estudiando. ¿Cómo hace para combinar todas esas cosas ahí? Freddy, hay que lograr un equilibrio entre las pasiones, los deberes y, digámoslo así, lo que el espíritu lo convoca a hacer todos los días. Entonces, yo estoy terminando de estudiar, nunca he dejado de estudiar en mi vida. Me parece que siempre hay que estar preparándose. Eso es algo que disfruto. Evidentemente, cada vez se me limita mucho más el tiempo. Soy ante todo, como les inicié diciendo, invitándolos, soy hijo, esposo y padre. Entonces, es un tema que no es negociable y al que le doy un espacio muy especial en mi vida. Así se enojen todos, pero es un espacio. No renuncio a ser médico, por eso siempre tengo el uniforme. Yo tengo pacientes, alrededor de unos mil pacientes muy personales, que me llaman y a los que veo en horas muy extremas, muy temprano en la mañana, muy de noche, muy los fines de semana o en el día cuando tengo tiempito voy y los visito, cuando se enferman y están hospitalizados también. Y mi consultorio privado, sí, desafortunadamente no he podido volver como a moverlo mucho, pero no renuncio a mi capacidad de ser médico. Y, bueno, mis demás actividades, que son muy empresariales, sí las he tenido que ir delegando en otras personas. Bueno, pasando ya como al tema político 100% médico, Javier Darío Marulanda, ¿cuáles son esos males que hay que solucionar en Risaralda? Freddy, le hemos dicho a todos los risaraldenses que afortunadamente le hemos tomado el pulso a Risaralda y que hemos visto cómo respira Risaralda y que en ocasiones respira con algunas dificultades. Cuando hablamos de tomar el pulso a Risaralda es porque hemos estado recorriendo las calles de los municipios y de los barrios también del área metropolitana y hemos encontrado varias cosas que todos vemos, sentimos, pero que es necesario diagnosticarlas, pero sobre todo proponer tratamientos. ¿Cuáles son de estas cosas que hemos visto muy contundentemente? Miren, a Risaralda le duele el problema con jóvenes y adultos en consumo de estupefacientes. Eso es un tema que lo hemos venido diciendo, que la pandemia de alguna manera lo trabajó un poco con las restricciones que se hicieron y la cuarentena, pero que salió con más fuerza. Hoy tenemos un problema severo y complicado en consumo, desde licor hasta las drogas sintéticas más terribles que hayan, empezando por un municipio como Dos Quebradas, pero también yéndose hasta los resguardos indígenas del departamento. Es un tema no negociable. A Risaralda le duele y encontramos eso. Segundo, encontramos una Risaralda con grandes problemas todavía de empleo y de mucho empleo informal, incluso en el personal de salud, que uno creería que después de haber estudiado, de haberse preparado, pues ya tienen resuelto la formalidad del empleo y no es así. Entonces, hay profesionales que no tienen empleo formal y hay muchas personas de artes y oficios que tampoco tienen empleo formal y eso hace de que tengan una dependencia de la contratación o incluso unos ingresos que son a veces unos meses sí y otros veces no. Eso es un tema complejo que genera incertidumbre y que genera problemas de ansiedad y depresión en nuestra población. Tercero, se nos está volviendo a aparecer problemas de seguridad, seguridad ciudadana, es decir, estamos teniendo problemas de inseguridad a la vuelta de la esquina, dejando el carro o cerrando mal la puerta, de robos caseros, de raponeos en el reloj, en el megabus, en sectores en donde antes estaban seguros, ya no lo saben. Cuarto, el tema de movilidad. Hay un tema de movilidad muy complejo en el área metropolitana, es un tema de coyuntural, hay demasiados carros y no hay las vías suficientes y en el área rural y en el área del occidente, es un problema con las vías terciarias, que se nos están dañando mucho por el invierno más terrible que hemos tenido en los últimos 20 años, pero además porque no les hemos hecho el mantenimiento adecuado. Entonces, es necesario hacer una intervención. A Risaralda les duele también la indiferencia que se tienen con muchos de nuestros municipios a la hora de apoyarlos en proyectos productivos. El campo, por ejemplo, nos sostuvo durante la pandemia con alimentos, pero nuestros proyectos podrían ser un poco más fuertes, podrían ser un poco más contundentes para apoyar este reglón de la economía, que es el número uno en nuestro departamento, el campo. Oiga, doctor Javier Darío, el doctor Víctor Manuel, actual gobernador de Risaralda, en campaña hablaba de las dos Risaraldas, la Risaralda de los centros comerciales y la Risaralda esa olvidada, de la gente económicamente mal, los que desayunaban no podían almorzar y bueno, todo ese cuento. ¿Usted cree que todavía estamos con esa Risaralda? Freddy, yo creo que ya la pandemia nos desnudó otros problemas y creo que ya existen tres Risaraldas, yo, personalmente. Yo estoy de acuerdo en que hay una Risaralda después del río Cauca, como lo planteaba en campaña el gobernador hoy, Víctor Manuel Tamayo, él decía, hay una Risaralda olvidada y hay una Risaralda de los centros comerciales y de la ciudad y el área metropolitana. Pero resulta que por pandemia y lo que estamos haciendo hoy, vemos que evidentemente hay una Risaralda en el occidente y hay una Risaralda en el área metropolitana, pero dentro del área metropolitana también existen otras Risaraldas. Y es decir, hay invasiones, hay barrios, hay familias que tienen muchas dificultades económicas y viven a un lado de la Circunvalar y hay barrios con muchas dificultades a un lado de Los Álamos y de Pinares. O sea, no hay que ir hasta el occidente. La otra Risaralda no es solamente la Risaralda de Mistrató, de Pueblo Rico, de los pueblos indígenas. No, aquí, en el área, recuerden que hay un fenómeno migracional, hay un fenómeno migracional de un país vecino, pero también hay un fenómeno migracional de nuestros campesinos, de nuestros indígenas que se nos vienen de las zonas rurales productivas a Pereira y a Dos Quebradas. Entonces hay una Risaralda subterránea, hay una Risaralda que vive en los puentes, hay una Risaralda que vive en la mendicidad, hay una Risaralda que vive en zonas de invasión y no hay que ir ya más allá del río Cauca a verla. Ya está aquí. Y a veces nos negamos como a pensar que es sana. Nos negamos, creemos que no existe o nos hacemos los que no, pero ahí están, crece cada vez más, hay más de 40 mil desplazados hoy en el departamento de Risaralda, de muchas partes. Y si usted camina, yo sé que usted lo hace, Freddy, va a encontrar en el área metropolitana otra Pereira y en Dos Quebradas, una Dos Quebradas productiva y una Dos Quebradas que vive en la calle, que vive con dificultades. Y si va a Santa Rosa también. Y si usted camina por estos parques, usted encuentra una Pereira que trabaja y que procura salir adelante, pero también hay una Pereira que no tiene empleo, que pide todo el día en los semáforos, que está tratando de inventarse cómo salir adelante, que está buscando trabajo o que vive en los puentes o que vive de la ayuda de los pereiranos. Entonces yo siento que hay tres Risaraldas y probablemente muchas más.